y hoy finalizamos este programa de un buen plan y te queremos hablar sobre las posibilidades que si te da para obtener sus productos hacia el renegade como compas bueno comenzamos con la oferta que tiene el chip para su modelo renegade que es un modelo de entrada de gama en todas sus versiones lo equipa un mismo motor de 1.8 litros 16 válvulas y una potencia máxima de 130 caballos tenés opción de caja manual de 5 velocidades la sport y la sport automática de 6 velocidades que también equipa al modelo sport plus si bien decimos que es un vehículo que es de entrada de gama al mundo chip hace honor a su marca hace honor a su nombre y viene con un completo equipamiento desde su versión la sport wild 1.8 manual 4 por 2 que es el vehículo de entrada de gama al mundo renegade viene con alza cristales eléctricos tanto delanteros como traseros en el caso de los delanteros vienen con sistema one touch tiene apertura de puertas a distancia se logra una muy buena posición de manejo por su regulación tanto de la butaca como del volante viene con un sistema de monitoreo eco drive un sistema de monitoreo de conducción el volante viene forrado en cuero en todas sus versiones desde el inicio de gama este volante a su vez como decíamos anteriormente vas a lograr una excelente posición de manejo porque se regula tanto en altura como en profundidad en cuanto a la tecnología bueno todas las versiones vienen con cámara de retroceso una central multimedia con monitor de 5 pulgadas cierre automático en rodaje viene con control de velocidad crucero navegador satelital y sistema de manos libres con reconocimiento de voz vía bluetooth en cuanto al equipamiento de seguridad bueno es realmente completo viene en todas sus versiones con airbags frontales delanteros trae también asistente de frenado en emergencia viene también con asistente de frenado de emergencia control de arranque en pendiente vamos a alumbrar todos los controles que son realmente muchos de estabilidad de tracción electrónico de balanceo de trailer en caso de que quieras llevar una lancha un cuatriciclo que tengas un trailer atrás vienen con control electrónico de balanceo una medida de seguridad muy importante y que no es muy común en este tipo de vehículos desde su inicio de gama no es cierto algo importante que siempre resaltamos es freno a disco en las cuatro ruedas con abs tanto ruedas eje delantero ruedas delanteras como ruedas traseras también vienen con freno a disco siempre es más efectivo que el freno a tambor que muchos modelos suv en sus versiones tope de gama vienen con freno a campana en los discos traseros siempre el freno a disco es más efectivo y por último también trae fijación de asientos isofix para los más chicos en las plazas traseras por supuesto a partir de este mes de agosto si te pide el 25 por ciento de anticipo para que puedas retirar tu renegue es por 1.8 manual lo que representa 385 mil pesos el resto lo cancelas en cuotas desde 13 mil pesos el primer año y de 18 mil pesos a partir del segundo año recordar que la cuota a partir del segundo año se va a ajustar por el valor del vehículo 0 kilómetros para que hagamos un cálculo ese incremento se va a dividir entre las 84 cuotas del plan es decir que cada 10 mil pesos que aumente la camioneta va a aumentar 119 pesos la cuota bueno en el caso de jeep compas todas las versiones vienen equipadas con un motor de 2400 centímetros cúbicos 2360 para ser más exactos 16 válvulas y 174 caballos de potencia máxima en el caso de la transmisión bueno la versión de inicio de gama es sport manual de seis marchas luego viene el sport automática de seis marchas y la longitud y limited vienen también con opción de caja automática de nueve velocidades el equipamiento realmente tardaríamos mucho tiempo tendremos que dedicarle un programa entero como lo hicimos en su momento cuando describimos cuando testeamos la nueva compas pero bueno para resumir en cuanto a seguridad todas las versiones desde la entrada de gama del modelo sport manual viene no solamente con airbags frontales delanteros también trae airbags laterales delanteros y laterales tipo cortina tanto delanteros como traseros y suman también airbags de rodillas para el conductor y en este caso jeep te ofrece alternativas para poder llegar al modelo compas en el caso de la jeep compas el 25 por ciento de anticipo son 485 mil pesos y al igual que en el caso de la rena y también tenés una cuota más baja el primer año que son de 17 mil pesos y de 23 mil pesos a partir del segundo año al igual que en el caso de la renegade a partir de este segundo año la cuota ya no es fija sino que te va a aumentar 119 pesos cada 10 mil pesos que aumente la camioneta si tenés alguna duda querés hacer una consulta sobre el jeep compas puedes enviar tu consulta al 11 65 96 9000 11 65 96 9000 yo 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 yo